José Jiménez Lozano, España, a la memoria de un humanista cristiano, hoy en Literatura para Oír. El lunes 9 de marzo de 2020 falleció en Valladolid el Premio Cervantes 2002, José Jiménez Lozano a los 89 años. Escribió más de medio centenar de libros, desde novelas y cuentos a poesía, ensayo y memorias. Estudió Derecho y Filosofía y Periodismo, profesión en la que recorrió todos los géneros, hasta su jubilación en el norte de Castilla, diario que dirigía. Escribió abundantemente de los poetas místicos cristianos Santa Teresa y San Juan de la Cruz, además de Fray Luis de León. El Grano de Maíz Rojo, libro de cuentos, con el que ganó el Premio de la Crítica de 1988, al que seguiría cuatro años más tarde el Nacional de las Letras. Entre sus ensayos, cabe destacar Guía Espiritual de Castilla y Los Ojos del Ícono. Su obra narrativa comprende títulos como Historia de un Otoño, 1971, La Salamandra, 1973, El Santo de Mayo, 1976, El Grano de Maíz Rojo, de 1988, que obtuvo el Premio de la Crítica, El Mudejarillo, La Boda de Ángela, Teorema de Pitágoras, Las Sandalias de Plata, Los Compañeros, Ronda de Noche, Las Señoras, Maestro Huidobro, Un Hombre en la Raya, Los Lovesnos, Carta de Tesa y Las Gallinas del Licenciado, Sex Barral, 2005. Es además autor de los volúmenes de poesía El Tiempo de Eurídice, en 1996, Elegías Menores, 2002, y Elogios y Celebraciones, 2005, también del volumen de relatos La Piel de los Tomates, del 2007. En el año 2017 recibió del Papa Francisco la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. En su discurso de aceptación del Premio Cervantes, resumió su proyecto de escritor con una cita de John Keats. Trataba de escribir teniendo los pies en el jardín de casa y tocando con un dedo las esferas del cielo. Agregaba además que su deseo era que sus libros se leyesen y amasen, pero que se olvidase el nombre de quien los escribió. De José Jiménez Lozano escuchemos La Azulamita. Lo que resulta ahora es que, como nosotros dábamos tanta historia sagrada en la escuela, los que entonces éramos muchachos nos sabíamos muchos nombres e historias que ahora ya a los jóvenes de ahora ni se les pasa por la imaginación. Y los días de escuela que más nos gustaban eran precisamente los miércoles, porque era el día que dábamos historia sagrada casi toda la mañana. Y era lo más bonito cuando la historia de Esaú y Jacob, por ejemplo. Cuando Esaú llegó muerto de hambre a su casa después de estar cazando todo el día y vio a su hermano Jacob que se estaba comiendo en la cocina un plato de lentejas y se lo cambió por la primogenitura, que era una cosa que había entonces, una ley que decía que todo pertenecía al hermano mayor. Y luego también cuando Jacob se puso la piel de un cabrito sobre los hombros y su padre, que estaba ciego, le confundió con Esaú, que tenía mucho pelo en los brazos y en todo el cuerpo. Y lo mismo cuando Jacob iba a buscar novia para casarse y se encontró con su prima Raquel, que estaba dando de beber a las ovejas, o cuando ya era viejo y lloraba cuando le trajeron una túnica de su hijo José y él creía que le habían devorado los leones. Cuidado que era bonito. Y lo de la hija del faraón, que iba a bañarse al río y se encontró a Moisés en una canasta de la ropa que le había puesto pez para que no entrase el agua. Cuidado que era bonito. Todas estas historias decía la historia sagrada que venían en la Biblia, pero que esta no se podía leer. ¿Y por qué no se iba a poder leer? Pues, ¿sabéis por qué no se puede leer? Dijo Ignacio. Pues yo sí sé que lo sé, porque cuenta todo lo de los hombres y las mujeres y yo lo he leído. Y entonces nos contaba que un día el rey David se había asomado a la ventana y había visto a una mujer desnuda bañándose en un huerto. Y que también se decía allí en la Biblia esto y lo otro de los pechos y los muslos de esta mujer. La sulamita se llamaba, dijo, ¡Hala! Decíamos nosotros, ¡No puede ser! Así que ya nos trajo un libro de la Biblia de su casa que la tenían allí en el sobrado, en un baúl viejo de un tío suyo cura, hermano de su abuelo, y él se la había encontrado rebuscando cosas. Y allí en el huerto o jardincillo de mi casa la empezamos a leer muchos días debajo de la higuera. Y de vez en cuando teníamos que decir, ¡Hala! Pero que siguiera leyendo hasta que apareció lo de los pechos y los muslos de la sulamita, aunque ninguno queríamos leerlo en voz alta, y nos pasábamos el libro apuntando con el dedo los renglones. ¡Ahí, ahí! Y también decía allí que la sulamita bajaba al huerto con su amado y se escondían. ¡Hala! Y dijo Ignacio, Pues estas cosas son las que don Abdón lee en la iglesia, solo que en latín. ¡Hala! Decíamos nosotros. Eso sí que no puede ser. ¿Cómo va a leer eso? Porque era la palabra de Dios, la Biblia, nos decía don Abdón en la catequesis. Y entonces, no sabíamos lo que pensar, pero que, de todas maneras, nos teníamos que confesar por haber leído la Biblia. ¡Qué remedio! Pero dijo Ignacio, Y si os pregunta don Abdón, ¿en qué pensabais cuando leíamos lo de los pechos y los muslos y el pelo negro? Porque era verdad que todos habíamos pensado enseguida mientras leíamos todo eso en las Merceditas, precisamente, que se le notaban mucho los pechos y tenía un pelo muy largo, y era muy morena y tendría bonitos muslos, ¿no? Como columnas, decía también Ignacio. ¡Hala! Decíamos nosotros. Pero, ¿cómo íbamos a decir esto? No solo porque nos daba vergüenza, sino porque la comprometíamos a la Merceditas, y ella no sabía nada de nada, ni que pensábamos en ella cuando leíamos lo de los muslos y los pechos, o que la llamábamos la sulamita. Y así lo dejamos, aunque seguíamos leyendo y leyendo también otras cosas. Y lo de Job, que estaba sentado en un muladar, y nos extrañaba, ¿no? Hasta que un día que estábamos en la catequesis y dábamos también allí historia sagrada, fue Ignacio y dijo, cuando le preguntaron, que Salomón era hijo de David, pero que había tenido antes un hermano mayor, que se murió de pequeño, y había nacido antes de casarse sus padres. Y entonces don Abdón se paró un poco y le dijo, ¿Y cómo sabes tú eso? Y contestó Ignacio, Anda, pues porque sí, porque lo sé. Pero al final nos estrecharon el cerco, y tuvimos que contar que habíamos leído la Biblia. Y se armó una, y nos castigaron. Pero luego ya, la Mercedita se fue a aprender corte y confección a algún colegio o academia, y ya fuimos dejando de leer la Biblia. Aunque era bien bonita, y estaba además bien encuadernada la Biblia del tío cura de Ignacio, hermano de su abuelo, que ponía al principio con letras rojas de imprenta, Bernabé Fernández Presbítero. Y cuando la tuvimos que entregar a don Abdón, como habíamos leído mucho lo de la sulamita, y los dedos se habían señalado, tuvimos que andar borrando bien las huellas con miga de pan, que es el borrador mejor. Y todavía se notaba un poco cuando acabamos. Pero como la Biblia no se podía leer, ¿a dónde qué iba a andar don Abdón fijándose, no? Y la entregamos. Pero bien bonita que era. La purificación. El maestro con el que yo fui a la escuela era de los purificados, entre comillas. O sea que entonces, si un maestro o un médico o gente de esta habían tenido ideas, se los purificaba. O sea que estaban en la cárcel o desterrados como rojos, en algún pueblo, sin ejercer lo que fueran, médicos o maestros, y así se purificaban o tenían la depuración, que se llamaba. O sea que ya pensaban y hablaban como todo el mundo y como tenía que ser de la política y de la religión y luego ya se los incorporaba cuando recibían los certificados. Así que luego, estos maestros que ya tenían hecha la depuración daban más clases de religión y de historia sagrada. Y también más clases de símbolos de España, que era un libro que teníamos en el que venían la bandera y el escudo nacional y la batalla del Ebro y Santiago luchando contra los moros de Mira Mamolín, que es un nombre que no se me olvidará jamás porque nos les llamábamos de mote los chicos y era lo peor que se aguantaba, que te llamaran Mira Mamolín. Aunque también este maestro, Don Celes, nos enseñaba las otras cosas de la escuela y sobre todo, la geografía y las fuerzas de la naturaleza. Cómo se formaban las tormentas, por ejemplo, por la electricidad de las nubes y que por eso caían los rayos. De manera que en todos los pueblos y ciudades debería haber uno o varios pararrayos. ¿Y quién inventó el pararrayos? Preguntaba. Y nosotros respondíamos, Benjamín Franklin. Muy bien, decía Don Celes. Y luego, enseguida, que Benjamín Franklin debía tener una estatua en cada ciudad y en cada pueblo. ¿Por qué? Preguntaba Don Celes. Y decíamos, en agradecimiento a las vidas de personas y animales que ha salvado y a los incendios y desastres que ha evitado a la humanidad con su maravilloso invento. que no olvidáramos, decía Don Celes, para que lo tuviésemos siempre presente y también para los ejercicios que hacíamos y para cuando alguien nos preguntase. Así que entonces, cuando vino el señor inspector y preguntó, de las primeras cosas que preguntó, que quién había inventado el pararrayos, nosotros contestamos enseguida, Benjamín Franklin. Y luego, lo demás de que debería tener en cada ciudad y en cada pueblo una estatua en agradecimiento a las vidas de personas y animales que ha salvado y de los incendios y desastres que ha evitado a la humanidad con su maravilloso invento. A ver, volvía a preguntar al inspector, repetid eso. Era un hombre grande y con muchas anchuras vestido con un traje oscuro a rayas de los de paño de Béjar, decía la gente o a lo mejor del género de los catalanes y llevaba unos zapatos muy relucientes y en un dedo de una mano un anillo de oro que brillaba con un ascua cada vez que sacaba las manos de los bolsillos de la chaqueta mientras se paseaba de arriba a abajo por la plataforma donde estaban la mesa y el sillón de donceles. Y a un lado estaba una ventana grande y al otro el encerado. Repetid eso, queridos niños, volvió a decir el inspector. Y nosotros repetimos otra vez lo de Benjamín Franklin que debía tener una estatua en cada ciudad y cada pueblo que nos lo sabíamos de carretilla y dijo luego el inspector Muy bien ¿y qué se hace queridos niños durante las tormentas? Nosotros contestamos evitar los árboles y los campanarios los edificios altos o aislados y los utensilios metálicos como la hoz y la guadaña etcétera porque también nos los habíamos de corrido. Nada más preguntó el señor inspector pero como no sabíamos que se tuviese que hacer nada más nos callamos y no se oía ni el vuelo de una mosca. El inspector dio otro par de vueltas de arriba abajo y de abajo arriba de la ventana al encerado y del encerado a la ventana sacando y metiendo todo el tiempo las manos en los bolsillos que era como digo cuando más le relucía el anillo y luego se paró en medio y mirando a toda la clase dijo ¿y no os han dicho queridos niños que se debe rezar el trisagio a la Santísima Trinidad? ¿quién es la Santísima Trinidad? y nosotros respondimos Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero muy bien ¿y qué es el trisagio? pero como no sabíamos lo que era el trisagio todos nos quedamos callados como muertos y entonces el señor inspector se volvió hacia don Celes que ni nos habíamos dado cuenta de que estaba allí en un rincón de la plataforma junto a la ventana sentado en una banqueta desde que al principio el inspector se había sentado en su sillón y le preguntó pero es que no les ha enseñado usted a sus alumnos lo que es el trisagio don Celes se puso colorado como cuando nosotros no sabíamos la lección y venga a retorcerse las manos pero no dijo nada así que el señor inspector nos enseñó el trisagio santo 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 es el señor Dios de los ejércitos que creíamos que era otra cosa pero dijo que es lo que había que rezar durante las tormentas ante una imagen sagrada encendiendo la vela que se había llevado al monumento el día de jueves santo eso es lo que hay que hacer como pueblo católico que somos añadió el inspector con una voz muy absoluta sí señor dijo don Celes y luego dijimos todos sí señor de modo y manera que en adelante dijo el inspector a don Celes que nos enseñase el trisagio y todas las demás costumbres católicas y españolas porque nosotros somos católicos no nos preguntó y don Celes el primero sí señor y también lo dijimos todos luego pero el inspector se puso una mano en un oído la mano del anillo precisamente y dijo más alto mucho más alto y con orgullo niños y lo repetimos más alto y cuando se hizo el silencio el señor inspector se sonrió y dijo luego en voz muy baja y Benjamín Franklin no Benjamín Franklin no era católico queridos niños Benjamín Franklin no era católico desgraciadamente se cayó otro poco el señor inspector y volvió a decir con la misma voz absoluta de antes y como entonces queridos niños íbamos a levantar una estatua Benjamín Franklin en nuestros pueblos y ciudades ¿cómo íbamos a hacer eso? respondedme vosotros y se cayó otra vez pero nosotros no dijimos nada tampoco y entonces don Celes se levantó de la banqueta y dijo es que un servidor señor inspector no sabía ese detalle señor inspector pues ya lo sabe usted ¿no? es un detalle muy importante sí señor volvió a decir don Celes y luego ya rezamos la oración y en cuanto le dijimos todos que vaya usted con Dios que usted lo pase bien se fue el señor inspector y en adelante cuando don Celes hablaba de las tormentas como fenómenos de la naturaleza seguía diciendo claro está que el pararrayos le había inventado Benjamín Franklin pero que los españoles y católicos debían rezar el trisagio y ya no decíamos la otra coletilla de la estatua de Benjamín Franklin porque don Celes estaba depurado y si continuaba así de humilde y demandible aceptando las correcciones de la superioridad dijo el señor inspector que sería uno de los mejores y más competentes maestros de toda la provincia y ahora también de don José Jiménez Lozano de su faceta como periodista escuchemos esta muestra que pareciera hablarnos con argumentos para remirar nuestro presente la reforma administrativa y las vejeces sea lo que sea lo que ocurra con la reforma de la administración que el gobierno tiene entre manos lo que parece ya insoslayable insoslayable es que los funcionarios serán jubilados a los 65 años es decir a la edad en que en el Kremlin como en otro tiempo en la iglesia están o estaban a la vista los frutos más sabrosos de una carrera las grandes promociones los funcionarios de Kafka o de Dostoyevsky morían en cualquier caso con todo honor como en un campo de batalla a la conquista de esos últimos escalones títulos o condecoraciones y en el cursus honorum eclesiástico la tardanza de la púrpura o del ascenso que permitiría añadir algún color a las ropas talares o alguna hebilla de plata al calzado acarreaba la melancolía o también la misma muerte sólo Dios sabe qué es lo que ocurrirá ahora en el corazón de todas estas gentes segregadas de sus empleos y con su carrera cortada en plena fuerza de la edad en perfecta conciencia de su experimentado saber acerca de lo que se guisa y cómo se guisa en pasillos y despachos y todos sus secretos formarán algo así como una cofradía de ex funcionarios y una especie de administración subterránea o paralela como se habla de economía subterránea se desprende alegremente el estado de sus servidores más conspicuos y experimentados en aras del efibismo reinante hace ya mucho que médicos y sociólogos se preocupan de los traumas de la jubilación y que filósofos clérigos de todas las religiones y científicos se esfuerzan por devolver a ese estado de vejez oficial en el que se entra por el rito de la jubilación todo su viejo prestigio incluso los media tratan de pintarnoslo con colores idílicos y los animadores sociales o los municipios han llegado a convencer al gran público de que esa es precisamente la edad en que el ocio permite el cumplimiento de todo aquello que no pudo realizarse a través de una vida o levantan a veces incluso suntuosas sedes donde los ancianos oficiales u oficializados puedan convivir y hasta se dice que iniciar una nueva vida pero aún dejando a un lado la dulzona o siniestra retórica acerca de la tercera edad o sus construcciones y actividades de entretenimiento como de sala de espera lo que resulta obvio es que todos esos esfuerzos por dorar siquiera el prestigio de una edad o de una situación como la vejez están fracasados en una sociedad como la de América del Norte anotaba en su diario el 22 de junio de 1973 Mircea Eliade trastornado después de una conversación sobre el particular con un desconocido muy lúcido a este respecto en el aeropuerto de Windsor y todas las otras sociedades acabarán por imitarla a mayor o menor plazo la vejez ha perdido toda su significación y precisaba la polución de las ciudades la destrucción de la naturaleza la revolución sexual no son nada respecto a esta evidencia mayor a saber que la vejez ha perdido toda significación el mito del quenedismo ha situado enseguida en la cúspide de los gobiernos a jóvenes que en otro tiempo se hubiera encontrado muy inmaduros para acceder a la categoría de consejeros de primera clase y hasta en la iglesia un hombre ha llegado al papado a los 58 años o en el mismo Kremlin la mayor gerontocracia del mundo se cree posible que un joven de 60 años pudiera acceder a las máximas responsabilidades después del tiempo de Charnienco el viejo sheriff norteamericano se deja fotografiar con frecuencia en casi los que en otro tiempo se llamaban paños menores y ahora muestran los hombres de edad como prueba de su juventud perenne la mayor parte de ellos han superado ya la edad de el caballero de la mano al pecho que pintó el greco pero van en pantaloncillos cortos como cuando andaban en primaria o en los primeros años del colegio es algo muy melancólico como una defensa existencial contra el no ser la absoluta falta de sentido que es la vejez solo a veces se conserva un cierto respeto o incluso se prodiga una suma veneración a un grupo de ancianos escritores pintores o políticos pero no estoy muy seguro si con el espíritu con que se guarda la momia de Lenin o con el de una reserva de indios o de animales en vías de extinción o con el espíritu en fin con que se inscriben las obras de arte en los catálogos del patrimonio histórico y artístico las cosas son así y más vale no andar moralizando sobre ellas o haciendo preguntas sin sentido igualmente por ejemplo cómo se transmitirá el sentido de la historia con ese corte o ese aislamiento de generaciones porque a quién le interesa en nuestra cultura el sentido de la historia las mismas viejas obras de la literatura o el arte ante las que siempre se ha mostrado admiración y que en realidad eran la expresión de lo más alto del espíritu humano no es seguro que puedan ser ya entendidas sin las suficientes rejuvenecedoras mediaciones y al paso que vamos el espacio que deberán ocupar las dotas en una edición de la biblia o de homero pongamos por caso tendrá que ser mayor que el texto porque habrá que explicar por ejemplo a los lectores hasta lo que es un adobe o el misterioso sentimiento que hacía que penélope esperase durante tanto tiempo la vuelta de su marido empeñado en una excursión o viaje de placer sin tampoco mucho sentido tan carrozas o canicas o cercanas al hoyo del olvido se han tornado tantas cosas lo que también tiene su mica salis y seguramente sus propias esperanzas porque si bernanos vio claro y está en lo cierto cuando con su profunda cólera afirmaba que las guerras eran inventos de viejos impotentes y envidiosos para arrumbar en ellas ese aroma de prístina pureza que cada generación joven trae consigo deberíamos concluir que ya no habrá más guerras lo que no es seguro sin embargo sobre todo después de contemplar cómo muchos jóvenes aplauden a ciertos viejos y su mensaje de muerte o se aprestan a morir ellos mismos por ese mensaje Cicerón se acababa de casar con una muchachita de 20 años cuando en el Desenectute hizo el elogio de su vejez y de todas las vejeces siempre son así de relativos estos planteamientos filosóficos e incluso los administrativos ya lo veremos de la Europa de Erasmo a la del Zoco el simple nombre de Europa hace no más de 20 años sonaba a nuestros oídos como el nombre de tierra prometida y se presentaba a nuestra imaginación como un castillo de cristal encantado y en el aire después de la gran ruptura de la vida española a finales del 15 se nos había ofrecido escasamente la ocasión de ser Europa con el Erasmismo y con la Ilustración y las dos veces aquellos intentos habían fallado España se había insularizado del todo para finales del 16 cuando se prohíbe la entrada de todo libro extranjero y la salida de todo español a estudiar fuera de nuestras fronteras pero también sabemos que España antes de que las ideas europeas se uniesen a los intereses de la población cristiano-goda dominante y convirtiesen a esta al europeísmo era una nación plural donde la convivencia entre tres fes y tres culturas funcionó con bastante mayor eficacia y profundidad de coexistencia que como todavía hoy funcionan países con diferentes etnias religiones y culturas sin ir más allá las ideas de gueto o de poner una estrella sobre el ropaje de los judíos o las de mirar a los islámicos con enemiga mortal no se cosieron entre nosotros vinieron desde Europa y desde luego algunos de nuestros clérigos intranquilizaban mucho en la corte de Roma por sus nombres árabes más o menos romanceados el color algo oscuro de su rostro y por supuesto porque las formas de expresión ética del catolicismo e incluso algunas formulaciones pero sobre todo el culto mostraban una indudable impronta oriental y sigue sin estar claro lo que en estos recelos había de preocupación religiosa y lo que hubo de pura operación política uniformadora centralizadora puede decirse por otra parte que después del gran cerrojazo antierasmita y antirreformista de 1530 más o menos España se cierra a cal y canto y de modo orgulloso hasta resultar asfixiante de manera que para un grupo de españoles especialmente resultará peligroso hablar y peligroso el callar como decía Luis Vives aunque desde Bruselas claro está y estos españoles pagarán ciertamente muy cara su diferencia su misma distinción intelectual y el no participar con entusiasmo de la cerrazón ambiente sueñan con Europa como ámbito de libertad y si logran llegar hasta allí escribirán cartas llenas de melancolía como Moratín hablando de que en los estados del papa no se persigue a los judíos y de que en París se comen manjares algo más refinados que pepinillos en vinagre y en realidad todo lo que a modo de sumario podríamos llamar la izquierda el progresismo o el liberalismo españoles siguen manteniendo esas nostalgias y esos afanes europeos hasta ayer mismo por la mañana Europa aparece a sus ojos como la ínsula grande extraña y maravillosa como las siete ciudades de síbola a los ojos de los hidalgos que fueron a América y las soñaron con los tejados de oro las siete ciudades de síbola se revelaron al llegar a ellas como unas cuantas casuchas de barro solamente y no es que Europa ofrezca tamaña decepción pero claro está que tampoco tiene los techos de oro esperando nuestra llegada lo que ocurre para decirlo con lenguaje tecnocrático o de jerga política al uso es que hay en esta Europa a la que por fin arribamos un pequeño matiz y algunos detalles técnicos el matiz es que esa Europa es un mercado un soco en fin no desde luego pero al fin y al cabo un soco algo muy desconcertante para nuestra economía a lo divino de tantos siglos y que solo Dios sabe si todavía no sigue funcionando de milagro los detalles técnicos son que nuestra tarea europea consistirá esencialmente en vender aceite vino lechugas y naranjas y comprar mercancías judaicas heréticas y luteranas todavía a Miguel Hernández la mantequilla hacía que los guisos le supieran a sirios fritos nuestros abuelos hidalgos deben de estar removiéndose en sus tumbas ante esta obligada conversión al comercio siempre considerado algo vil y plebeyo pero la desilusión más espiritual e intelectual de los otros no parece menor especialmente además porque tampoco es seguro que asociándonos ahora a Europa no hayamos llegado en realidad a América en otro tiempo en efecto se sabía que se estaba en Europa porque desde Amberes a Praga pongamos por caso no sólo se podía uno entender en todas partes hablando el latín sino porque la visión del mundo y la estimación de la realidad que se hacía era también como en relación con lo que culturalmente significaba ese idioma o en escalones más altos el mismo griego en este momento el signo inequívoco de que estamos en Europa es paradójicamente el de que estamos en América es decir de que en las distintas televisiones del viejo continente se está proyectando JR o algo parecido y en que como apuntaba recientemente un documento del PCF los niños europeos mucho antes de que comiencen a hablar su idioma ya han comenzado a pensar en americano las cosas son así los españoles pues nos acercamos a Europa o nos vamos a integrar a su soco común y al mismo tiempo a ese otro algo vaporoso aún de sus instituciones políticas comunes con todos nuestros viejos complejos intactos el mesianismo y el apocalipsis el de conquistadores y el de víctimas de esperanza y de desastre hay quienes creen que españolizaremos a Europa y haremos dormir la siesta a los europeos una cosa muy europea benedictina pero a lo que dimos un específico toque oriental y otros piensan que se nos pondrá a régimen de papillitas higiénicas con sabor a jamón pero sin jamón que es el sumo refinamiento de lo técnico y lo que sea sonará pero como liberarnos de golpe de tantos confusos sentires esperanzas miedos y frustraciones frente a Europa para el gato escaldado no sirven muchas las razones hoy en literatura para oír a la memoria de un humanista cristiano José Jiménez Lozano España 1930 2020